Este 24 de marzo de 2021 recordamos el 45 aniversario del golpe cívico-militar en un contexto muy especial, aún con la amenaza de la pandemia mundial y con nuestro pueblo golpeado por cambios culturales y condiciones socioeconómicas adversas. Sin embargo, esta fecha ha quedado impresa en la historia del país y marcada a fuego en quienes sentimos el impacto directo de la represión. Hoy, más que nunca, se hacen presentes las 30.000 víctimas de esa abarición forzada y los efectos de aquel brutal golpe de Estado que llegan hasta nuestros días. En el presente, lo más inquietante para los organismos de derechos humanos es el retroceso en la aceptación del pluralismo político y la virulencia de ciertos sectores sociales antidemocráticos, que van ganando las calles con un discurso desafiante contra un potencial enemigo al que hay que eliminar. Estamos para gritar una vez más, que nunca más, por los compañeros también y las compañeras, y bueno, y reivindicar un poco también sus luchas. Venimos y seguimos pidiendo más juicio castigo, queremos que ningún genocida quede suelto y queremos que por favor también se termine lo que es la represión policial, que ha sido muy fuerte durante este contexto de pandemia. Es decir, si la sociedad no se concientiza de lo que es el aparato represivo, va a seguir estando. Así que nosotros seguimos pidiendo, por más juicio castigo, que no quede ningún genocida suelto y que si no se repliquen esas prácticas. Bueno, como Organismo de Derechos Humanos nos dimos la discusión de si salíamos o no a la calle. Había un planteamiento a nivel nacional de quedarnos, digamos, en las casas y plantear otra manera de luchar. Pero nosotros decidimos salir a la calle porque consideramos que es necesario, que es urgente. Salimos con todas las precauciones, no solamente esto es una marcha, sino también se está dando adelante lo que es un caravanazo desde las 5 de la tarde, donde los organismos más históricos, digamos, familiares y las madres también y las abuelas están haciendo la caravana. Nosotros como hijos estamos encabezando lo que es esta marcha, acompañados de un montón de organizaciones y partidos políticos que se animaron a salir a la calle pese a la pandemia y estamos tratando de hacerlo con todos los respetos y con todos los cuidados posibles. Ha sido un centro más. Acá vamos a recordar a nuestras compañeras y compañeros que están desaparecidos para preservar la memoria, que no se pierda, contra el odio, contra el olvido, con 30.000 compañeros desaparecidos presentes. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Bueno, evidentemente que ahora por toda la pandemia y todos los cuidados que debemos tener, un poco nos costaba salir a la calle y muchos habrán pensado tal vez que la calle era de los que realmente no están en contra de esta política de derechos humanos, todos aquellos que realmente han menospreciado toda esta política y han mentido mucho estos últimos años. como realmente habían ocupado la calle ellos, se pensaba que los organismos de derechos humanos ya no estaban y evidentemente a nosotros nos cuesta mucho salir a la calle en este momento y a pesar de eso hemos salido porque es una manera de estar presente, con cuidado, respetando los distanciamientos en lo posible. eso realmente nos llena de satisfacción. Evidentemente se discutió mucho este tema de salir o no salir ahora, pero me parece que, bueno, hay, como se sabe, hay dos marchas, una marcha que se hace de la 7 de Mago y Cruz que viene en auto y otra marcha que es la que estamos viendo en este momento ahora. Bueno, es una manera de estar presente, una vez más es una manera de estar presente, los juicios siguen avanzando, cada vez se destapa un poco más para llegar a la verdad, que es lo que realmente queremos, memoria, verdad, justicia como dijimos, como hemos dicho siempre y esperemos que realmente siga por ese camino. Así que, bueno, es eso y aquí estamos presentes a pesar de la pandemia y a pesar de los extremos cuidados que realmente tenemos que tener, las personas más grandes no están porque se tienen que cuidar y no vienen, o sea, hay muchos jóvenes, pero aún así debemos tener cuidado, pero queremos que sepan que estamos presentes y eso es lo importante, estamos presentes a pesar de un día como hoy. ¡Diciembre! 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 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Romina Kuki, trabajo en la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia y soy integrante del Espacio para la Memoria. Bueno, este año nos encuentro en la calle nuevamente, estamos muy contentos y contentas de que los organismos de derechos humanos hayan querido marchar. Es una decisión muy importante en Mendoza, donde hemos sufrido durante tanto tiempo un retroceso enorme en materia de derechos humanos y de criminalización de la protesta, por lo tanto estamos muy contentos y contentas de estar en la calle nuevamente, a pesar de lo dificultoso que es, sobre todo para madres, para familiares, para expresos y presas, estar en la calle en el contexto de pandemia. Por otro lado, es importante, pues hemos pasado un año súper dificultoso porque la pandemia nos obligó a encerrarnos y en ese encierro se cometieron también muchos abusos por parte de las fuerzas policiales, sobre todo en las barriadas, en las zonas más populares. Las políticas de aislamiento obligatorio implicaron abrir la puerta a que haya un exceso en la intervención policial y eso ha realmente complicado la situación, sobre todo para los sectores populares y para los jóvenes y para las jóvenes de nuestra provincia. Es el tema, creo yo, más importante en nuestra provincia. La intervención o el excesivo punitivismo, el fortalecimiento de todo el aparato punitivo y a su vez la criminalización de la protesta social, que son como las dos caras de un Estado policial o un Estado penal. Entonces, hoy estar en la calle, atrás de los organismos de derechos humanos, que son los ceñeros en materia de lucha por los derechos humanos, creo que es un hito simbólico, político y social muy importante hoy en el Día de la Memoria. Bueno, es muy fuerte. Nosotros sentimos que era momento de salir teniendo los cuidados de distanciamiento, de barbijo y que también iba a haber una carácter. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Ese corazón grande que es la televisión de Guaymallén, Giramundo TV. Bueno, una vez más, el 24 de marzo, salimos a la calle para recordar a los 30.000 compañeros desaparecidos, para recordar a los 30.000 desaparecidos, que son mucho más, porque a medida que va pasando el tiempo, los distintos gobiernos que son oligarcas, el último que tuvimos, tremendo, el último que tuvimos, tremendo, el señor Mauricio López, Mauricio Macri, perdón, bueno, que hizo desaparecer también mucha gente y que no están registradas. De todas maneras, la gente sale a la calle y esta gente que sale a la calle y que reclama la democracia, la justicia, toda esta gente precisamente está abonando el futuro. Si ustedes escuchan detrás de lo que yo hablo, están ahí las consignas que canta hoy la gente. En el panorama local vemos con estupor que el gobierno provincial ignora los tratados internacionales y la constitución nacional en materia de derechos humanos. Se comporta como un verdadero patrón de estancia en su pretensión de disciplinamiento de la sociedad. La herencia de Cornejo continúa intacta, mano dura y punitivismo. Por encima de las normas constitucionales se aplican los códigos contravencionales y de convivencia para proceder con toda impunidad. Se condena el derecho a la protesta a través de procesos judiciales y multas a las y los trabajadores y a organizaciones sociales que manifiestan sus críticas. Se ataca el derecho a huelga por vía de la extorsión o los descuentos salariales. El respeto a la dignidad humana y el trato igualitario ante la ley resulta inexistente. La discriminación, el uso y abuso del poder descargado contra jóvenes o personas en situación de vulnerabilidad social cuenta con el aval del jefe de policía entronizado en la gestión Cornejo que persiste hasta nuestros días como muestra de la prepotencia policial. La misoginia de las y los uniformados sumada a la desatención del flagelo de la violencia de género costó la vida de varias mujeres víctimas de femicidio como el escandaloso caso de Florencia Romano. En este recorrido la enumeración de transgresiones a los derechos elementales es larga y lamentable pero el 24 de marzo nos convoca a la memoria y a la denuncia para señalar las prácticas anticonstitucionales que nos dañaron profundamente y evitar su reiteración. Finalmente, queremos expresar que nos sigue doliendo la ausencia de nuestro compañero Sebastián Moro periodista asesinado en el marco del golpe de Estado en Bolivia y que acompañamos el reclamo de sus familiares para que su caso sea enmarcado en los crímenes de lesa humanidad que cometió esa dictadura. Los organismos seguimos en la calle para reivindicar la lucha por los derechos humanos básicos. Queremos respeto a la dignidad humana techo, trabajo y tierra para nuestro pueblo. En este 24 de marzo reafirmamos nuestro compromiso por más memoria, más verdad y más justicia. Son 30.000 Fue un genocidio Nunca más al discurso del odio 30.000 desaparecidos y desaparecidas presentes ahora y siempre 24 de marzo de 2021 Organismos de Derechos Humanos de Mendoza